Soy el patrón de un equipo de licón Un toque son para agarrar el agua Soy el cholo que de frente le llego al topón Traigo escuela de mi viejo La hacienda vieja es mi pueblo Si se trata de pelear Soy la verga pa' volar Esos barres que cargo conmigo Los caibiles y todo mi equipo Y el cartel que me respalda es de Jalisco Con Don Chico empecé a entrar en acción Lo mataron, la tregua se reventó Con mi carnal, juntos siempre listos pa' pelear Doble reloj operativo Cuarenta y dos es el chino Si no olvidará mi papá Mi familia y su lealtad Un saludo para el chaparrito R-43 hoy afirmo La vagancia es parte de mi oficio Por todas las canicas viejo Y puro voz de mando con panico García Afirmativo muy viejo ¡Epa! Y somos puro a final de mi oficio Lo que muevo Eso lo decido yo China, mota y coca Pa' que se denunqueo Recibando yo Y en comanes pelear el chalo Gracias por darme confianza Jefes de arriba y vagancia Vigilando bien los puntos Saben que estamos en uno Y ahora saben bien Quien son los R- Voy limpiando todo lo que apeste Mis blindadas van en línea Y yo enfrente de la fila Son los monstruos que van al infierno Entre llamas y nunca me quemo Me despido con un hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!